No se preocupe pero otra cosa que no sea por ponerle sabor. Venga vamos tirando. Grábame. Hay un rum rum por las calles Que unos dicen que es mentira Que otros dicen que es verdad Que dicen que los compadres Que gururu Que barada Que patatín Que patata Que yo no se Que que se yo El caso es que con los compadres Siempre hay un rum rum Oye mi blanco Ni que quejones hicieron llevar para el cuarto de zula Pero de que tu dices eso es mentira amigo. Pero también comenta por ahí que que los compadres se murieron. Se va, se va. Es nuestro modesto aporte o nuestro modesto tributo Comparado con la grandeza de la obra de los compadres. Muy contento de compartir este disco con ellos En un manejo de los grandes. El caso es que con los compadres siempre hay un rum Que los compadres Los compadres de Santiago de Cuba Para mí personalmente representan pues Todo lo que se llama sentimiento hacia el sol Sentimiento hacia la lírica callejera La lírica guajira El dúo Los compadres tiene una riqueza autoral muy grande Tanto las obras de Lorenzo como las obras de Reinaldo Como las composiciones de Compay Segundo Sabroso 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 Es un disco muy dinámico, además de tener muchos temas, es un disco muy dinámico, un disco que atrapa. Es un disco que lo estamos haciendo con el corazón. Incluso la participación de todos estos artistas de élite, también a Salsa de Luz. Oscar de León, también Ismael Miranda. Es una historia, señor. Es algo muy grande. Para mí es lo más grande que ha sucedido. Para mí, sinceramente, es un honor. Eso es mucho realidad. Si no nos ganamos un Grammy, por lo menos nos vamos a ganar el cariño de todo ese público seguidor, toda esa gente que gustan de esta música, que sienten esta música. Vamos a comer temprano porque me vuelve a visitar. Conchita, recuerda que en el almuerzo se me apareció Conchita. ¿Quién es? ¿Que quién? El ceteto santiaguero no es compuesto por viejos, son muchachitos jóvenes. Yo soy uno de los más viejos ahí. Si no, el más viejo. Y eso me llena de orgullo. Quiero decir que las raíces no mueren. Estos son los cuateques en mi Cuba. Hasta que salga el sol sabroso. A bailar y a gozar con los compadres. 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 Yo vengo cantando. Hemos gozado de verdad Con una negra bien bonita ¿Dónde está el Caimán? Dame cable, dame cable, dame cable, canario Está en el paso negra y no me deja pasar No, no, no Caimán, eh, ay, Caimán ¿Dónde está el Caimán? ¿Dónde está el Caimán? El Caimán está en el paso negra y no me deja pasar ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal!